El Chico de la Pudio Salucha, salucha, saludos, 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 saludos Salucha, saludos, 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 saludos Continuamos, sigue en la guía, seguimos, celebrando este gracioso aniversario, presentando nuestra alza, participando el cultural que va a salir de la compañía. ¡Vamos! ¡Veita, veita! ¡Veita! ¡Veita! ¡Andenos vamos! ¡Con la guacalla! ¡Veita! 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 ¡Seguro para los señales rosa a los pincos! ¡Seguro para los señales rosa! 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 ¡Seguro para los señales rosa!